Estamos hablando de Gustavo Lassi, que va a ampliar su declaración. Además de Lassi, también juzgan a Daniel Viltel-Lassi, a Santos Clemente Vera, a Omar Ramos y Antonio Sandoval, todos acusados de doble homicidio calificado, crímenes causa, con abuso sexual agravado y robo calificado en concurso real y encubrimiento calificado. El doble crimen ocurrió en julio de 2011. Las turistas francesas Cassandra Boviet, de 29 años, y Uria Moumin, de 23, fueron halladas asesinadas en la zona del Mirador de la Quebrada de San Lorenzo, cerca de Salta Capital.